Policías municipales de Ecatepec están realizando labores de tránsito que no les corresponde. El ciudadano, al percibir que la acción de los oficiales es un atropello, opta por mejor retirarse del lugar. ¿Habrá hecho bien el ciudadano en retirarse de esa manera? ¿Considera usted que ese tipo de actos de molestia las tiene que realizar un agente de tránsito? Pues de rato lo volvieron a alcanzar como si fuera tal delincuente y fue escoltado por un policía para ir con el juez conciliador. ¿El ciudadano municipal? ¿El ciudadano municipal? Ok, escuchen su versión. Hay que avanzar con el juez nada más y te voy a presentar por supuesto a la banqueta. Sí, porque policías municipales haciendo ya funciones de tránsito y por una obstaculización del paso peatonal y obviamente me retiré yo de la zona en la que se interactuaron conmigo. Este video se hace con fines de combatir a la corrupción, evidenciando el buen o mal actuar de la autoridad, ya que estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Te sugerimos que no seas parte de ella ni incites al odio.